se ubica el 2, Buque de Guerra el 3, Danzaria en Romería el 4, Pirate of Peace el 5, Candy Ballee y por último lo va a ser el 6, Candy Profile le arregaron el especial Francisco Tronco Llanes sale resueltamente hacia la delantera el número 2, Buque de Guerra tira venta a caso del número 5, Candy Ballee entramos lo hace el número 4, Pirate of Peace por fuera el 6, Candy Profile más atrás el 3, Danzaria en Romería cierra marcha el 1, Lucia Zorao van a enfrentar el poste de los 1200 metros y con lucha a la delantera pasa a comandar la carrera el 4, Pirate of Peace pequeña venta a caso del 5, Candy Ballee en la tercera colocación el 3, Danzaria en Romería corre a paredo con el 6, Candy Profile quinto lugar el 2, Buque de Guerra cierra marcha el 1, Lucia Zorao van a abandonarse a la recta del frente y con lucha a la delantera por dentro del 4, Pirate of Peace en su costado exterior el 5, Candy Ballee en la tercera colocación el 3, Danzaria en Romería en el cuarto lugar el número 6, Candy Profile se viene desempeñando por dentro el 2, Buque de Guerra sigue cerrando la marcha el número 1, Lucia Zorao van a enfrentar el poste de los 600 metros continúa la lucha a la delantera por fuera el 5, Candy Ballee estira ventaja sobre el número 4 Pirate of Peace en la tercera colocación lo hace el 3, Danzaria en Romería más atrás el 6, Candy Profile los competidores vuelca la última parte del codo Azzon, sigues al tiro, derecho final lo hizo en estos instantes y vuelve a ver lucha a la delantera por dentro del 4, Pirate of Peace abierto el 5, Candy Ballee en la tercera colocación el 3, Danzaria en Romería en el cuarto lugar se viene desempeñando por fuera el número 1, Lucia Zorao más atrás el 6, Candy Profile 150 metros de prueba va dominando el 5, Candy Ballee mantiene ventaja sobre el 4, Pirate of Peace tercera colocación para el 3, Danzaria en Romería descuenta los últimos 50 metros de prueba y hay lucha la vanguardia cabeza a cabeza por la primera colocación por dentro el 4, Pirate of Peace ha abierto el 5, Candy Ballee tercera 3, Danzaria en Romería cuarto el 1, Lucia Zorao y cruzaron el disco